1. Sale de la autopista por una rampa que se curva cuesta abajo. Usted debe, a, desacelerar hasta llegar a una velocidad más segura antes de llegar a la curva. b. Bajar la velocidad hasta el límite establecido para la autopista. c. Esperar a llegar a la curva para empezar a frenar. a. Desacelerar hasta llegar a una velocidad más segura antes de llegar a la curva. a. Usted siempre debe bajar la velocidad cuando entre en una curva. Tal vez no pueda ver los peligros que hay delante, y frenar en una curva puede causar que el vehículo derrapeo patine. a. Cuando se prepare para manejar, usted debe a. Ajustar el asiento a una posición reclinada. b. Patear las llantas. c. Ajustar apropiadamente su asiento y los espejos. c. Ajustar apropiadamente su asiento y los espejos. c. Antes de conducir tanto usted como su vehículo deberían estar en buenas condiciones para conducir. c. Debe tener en su poder un permiso de aprendizaje, licencia de conducir y una tarjeta de registro de vehículo válidos. c. Debe ajustar adecuadamente el asiento y los espejos y asegurarse de que todos los pasajeros usen el cinturón de seguridad. c. Esta señal significa a. Hospital. b. Intersección. c. Cruce de vía de tren. b. Intersección. Las señales de advertencia avisan a los usuarios de la carretera de una situación que podría no ser aparente y suelen ser amarillas con marcas negras. Esta advierte a los conductores de una próxima intersección para que puedan prepararse para el tráfico potencial o prepararse para girar. Las calles se ponen resbalosas cuando empieza a llover. Cuando la calle está resbalosa, usted debe a. Evitar hacer cruces y frenar rápidamente. b. Probar la tracción de las ruedas cuando va cuesta arriba. c. Disminuir la distancia a la que mira al frente. c. A. Evitar hacer cruces y frenar rápidamente. Un vía mojada y resbaladiza no le da a sus llantas el agarre que necesitan, por eso es necesario conducir más despacio de lo que lo haría en una vía seca. Para reducir el riesgo de patinar, debe evitar giros o paradas rápidos. ¿Quieres hacer un test de UDMV? Go to Cheatsheets.com and get your guaranteed Cheatsheets. Cuando un vehículo se desliza por el agua. a. Los limpiaparabrisas no pueden mantener el parabrisa sin agua. b. Las llantas pierden contacto con la superficie de la calle. c. El salpicado de camiones grandes reduce la visibilidad. b. Las llantas pierden contacto con la superficie de la calle. Cuando aumenta la velocidad del vehículo y aumenta la cantidad de agua en la carretera, los vehículos tienden a viajar sobre un cojín de agua y los neumáticos pierden contacto con la carretera. Esto se denomina hidroplaneo. El hidroplaneo puede causar la pérdida parcial o total del control del vehículo. La señal muestra una imagen que le dice al conductor que a. Un señalizador de construcción está más adelante. b. Un oficial de policía está más adelante. c. Un ayudante de estacionamiento está más adelante. c. Un señalizador de construcción está más adelante. Esta señal advierte que hay una persona con una bandera adelante. Siempre siga sus instrucciones. Los abanderados normalmente visten chalecos de color naranja o amarillo, camisas amarillas o chaquetas. Usan paletas con señales como P-A-R-R-I-S-M-I-N-U-Y a la velocidad y banderas rojas para dirigir el tráfico a través de la zona de trabajo y permitir que los trabajadores o vehículos de construcción crucen la calle. Una señal con forma de diamante significa Las señales en forma de diamante se usan para advertir a los conductores sobre condiciones especiales o peligros futuros. Esta señal en particular indica que el carril derecho termina adelante. El tráfico en el carril derecho debe unirse a otro carril. Cuando un automóvil con luces brillantes se dirige hacia usted por la noche, usted debe a. Deténgase hasta que pase el otro conductor. b. Mire debajo de sus faros. c. Mire hacia el borde derecho de su carril. c. Mire hacia el borde derecho de su carril. Para evitar quedar cegado, no mire directamente a los faros de los autos que se aproximan. En su lugar, mire hacia el borde derecho de la carretera hasta que haya pasado el controlador que viene. Cualquier individuo menor de que completa el espacio en blanco Años está obligado por ley a usar cinturones de seguridad o a ser retenido en un asiento de seguridad para niños sin importar la posición en que esté sentado. A. 8. B. 13. C. 16. B. 13. Los niños menores de 13 años deben viajar abrochados con cinturón de seguridad en un asiento trasero, en un asiento de seguridad para niños apropiado o en el cinturón de seguridad. Para una mejor protección, no deben viajar en el asiento delantero cerca del airbag. Para saber dónde está el tráfico detrás de usted. A. Revise frecuentemente su espejo retrovisor. B. Mire por la ventana trasera. C. Mantenga los otros vehículos fuera de sus puntos ciegos. A. Revise frecuentemente su espejo retrovisor. Los conductores deben revisar sus espejos retrovisores con frecuencia para poder conocer la posición del tráfico detrás de ellos. Puede identificar a conductores agresivos por A. Cambios erráticos e inapropiados de carril. B. El número de pasajeros en el vehículo. C. Su tendencia a manejar lento. A. Cambios erráticos e inapropiados de carril. Los conductores agresivos demuestran comportamientos como exceso de velocidad, seguir muy de cerca, no obedecer las señales de tráfico y dispositivos, cambios de carril erráticos o incorrectos, no ceder el paso y paso incorrecto. Algunos factores que pueden producir una conducción agresiva son los caminos abarrotados, los retrasos inesperados, las prisas, la construcción de carreteras y el estrés. Esta señal significa A. El camino en el que está manejando termina más adelante. B. Tiene que dar vuelta ya sea a la derecha o a la izquierda. C. Hay una intersección de cuatro caminos más adelante. B. Tiene que dar vuelta ya sea a la derecha o a la izquierda. Las señales de advertencia suelen ser amarillas con marcas negras. Esta señal advierte a los conductores que están llegando a una bifurcación en el camino y deben estar a la derecha o a la izquierda. ¿Cuál de las siguientes superficies del camino se congela primero? a. A. Un túnel. b. Una intersección. c. Un puente. c. Un puente. c. Los pasos elevados y otros tipos de puentes pueden tener puntos congelados. El pavimento en los puentes puede estar congelado, incluso cuando otras partes del pavimento no lo estén. Esto se debe a que los puentes pueden estar más fríos que el resto de la carretera. Esta señal significa... a. Señalizador más adelante. b. De vuelta a la izquierda en la intersección. c. Último giro antes del peaje. a. Señalizador más adelante. Naranja es el color estándar para la actividad de la zona de trabajo. Si ve señales de color naranja mientras conduce, manténgase alerta y prepárese para condiciones de conducción inesperadas. Esta señal alerta a los conductores a un próximo señalador cuyo instrucciones deben ser obedecidas por todos los conductores. Cuando ve esta señal, significa que usted... a. Se está acercando a las vías de tren. Prepárese para detenerse. b. Siempre debe tenerse en el siguiente cruce de las vías del tren. c. Debe detenerse y esperar a una señal antes de cruzar las vías del tren. c. A. Se está acercando a las vías de tren. Prepárese para detenerse. Esta señal indica que se está acercando a un cruce de ferrocarril. Usted debe mirar, escuchar, ralentizar y prepararse para detenerse, si es necesario. Espere a que pase cualquier tren antes de seguir. Una línea amarilla continua junto a una línea amarilla discontinua significa que el vehículo... a. De ambos direcciones pueden adelantar. b. Que está del lado de la línea discontinua puede adelantarlo. c. Que está del lado de la línea discontinua puede adelantar. b. Que está del lado de la línea discontinua puede adelantarlo. Las líneas amarillas separan los carriles de tránsito que se mueven en direcciones diferentes. Una línea amarilla discontinua al lado de su carril de circulación significa que puede atravesarla... Esta señal significa... a. Zona de no adelantar. b. Vehículo lento. c. Vehículos en ambos sentidos. a. Zona de no adelantar. Una señal amarilla de tres lados con letras negras indica una zona de no pasar. Esta aparecerá al lado izquierdo de una carretera de dos vías y dos carriles al comienzo de un área donde también se usan marcas de pavimento de no pasar. Antes de detener su vehículo en la vía, a. Coloque su pie en el acelerador. b. Revise en los espejos y bien en otros vehículos. c. Ponga el freno de estacionar. b. Revise en los espejos y bien en otros vehículos. c. Cuando detenga su vehículo en la carretera, primero revise los espejos para ver si hay tráfico. c. Suelte el acelerador para permitir que el vehículo se desacelere. c. Mueva su pie al pedal del freno y presione con una presión constante para una parada suave. c. ¿Cuál área tiene más probabilidades de estar resbaladiza después de que nieve o llueva durante un clima muy frío? a. Vías abiertas con colinas. b. Vías de concreto más que de asfalto. c. Vías en áreas sombradas. c. Vías en áreas sombradas. En los días fríos y húmedos, las partes sombreadas pueden estar congeladas. Estas áreas se congelan primero y se secan al final. Esta señal significa... a. No dar vuelta a la derecha. b. No dar vuelta en U. c. No dar vuelta a la izquierda. a. No dar vuelta a la derecha. c. Las señales regulatorias avisan a los usuarios de la carretera de las leyes de tránsito y deben obedecerse. ¿Dónde se encuentra esta señal? Está prohibido hacer un giro a la derecha. Si ve una procesión funeraria. a. Debe ceder el derecho de pase a cualquier vehículo en la procesión funeraria. b. Usted debe manejar entre los vehículos que hacen parte de la procesión funeraria. c. Debe adelantar la procesión funeraria por la derecha en una autopista de carriles múltiples. a. Debe ceder el derecho de pase a cualquier vehículo en la procesión funeraria. c. Un vehículo conducido en una procesión fúnebre frente a una señal roja puede continuar o girar en una intersección. c. Otros vehículos, incluso si tienen una señal verde, deben ceder el paso a los vehículos en la procesión funeraria hasta que hayan pasado todos los vehículos en la procesión. ¿Esta señal significa? a. Rampa de entrada a la autopista. b. El camino se ensancha. c. El carril derecho termina. c. El carril derecho termina. c. Las señales de advertencia avisan a los usuarios de la carretera de una situación que podría no ser aparente y suelen ser amarillas con marcas negras. c. Esta alerta a los conductores sobre el final del carril derecho y les dice que se preparen para un potencial fusión de tráfico. c. Esta señal advierte a los conductores sobre a. Próximas intersecciones. b. Zona de construcción. c. Curvas más adelante. c. Curvas más adelante. Las señales de advertencia suelen ser amarillas con marcas negras. c. Le alertan sobre las condiciones que están inmediatamente delante. Esta señal se usa para advertir a los conductores sobre una próxima curva hacia la derecha. Las líneas amarillas discontinuas son usadas en calles y carreteras para a. Indicar zonas de no adelantar. b. Separar carriles de tráfico moviéndose en la misma dirección. c. Separar carriles de tráfico moviéndose en direcciones opuestas. c. Separar carriles de tráfico moviéndose en direcciones opuestas. Las líneas amarillas separan el tráfico moviéndose en direcciones opuestas. Las líneas discontinuas en el pavimento indican que se permite pasar cuando es seguro. Cualquier uso de un celular mientras conduce un vehículo motorizado es considerado una distracción porque a causa que el conductor se preocupe por el costo de la llamada. b. Ocupa las manos, ojos y mente del conductor. c. Llama la atención de otros conductores porque es una actividad ilegal. b. Ocupa las manos, ojos y mente del conductor. La ley de vehículos de Maryland prohíbe el uso de teléfonos móviles de mano, incluido los mensajes de texto, mientras se conduce un vehículo de motor. c. Usar un teléfono celular mientras conduce es una distracción peligrosa porque ocupa los ojos, las manos y la mente del usuario. ¡Gracias!